Música Cables bajitos en el camino, aquí puede que sean más bajitos, por favor tenga mucho cuidado con los cables y con las ramas Vamos a aprovechar esta calle, que no hay mucho que ver turísticamente para decirle las diferentes formas de como se le conoce al estado de Durango Primero que nada le decía que la primer película que se vio en Durango fue en el año de 1954, ahorita se están filmando dos películas Entonces desde 1954 a la fecha se han filmado películas, leyendas, novelas, series, videos musicales, comerciales, que todo se ha filmado y es por eso que Durango pues es la tierra del cine También le decían que cuando llegaban los primeros españoles veían un río que vi en Durango y cuando estaba crecido decían que se parecía mucho al río Guadiana que está en España Y es por eso que a Durango también se le empieza a conocer como el Valle del Guadiana Hay un equipo de béisbol en la ciudad Se llama los generales de Durango Bueno, esa es otra de las formas como se le conoce al estado, la tierra de los generales Ya le decía que el primer presidente de México era duranguense y además era un general, el general Guadalupe Victoria Durante la revolución mexicana surgieron muchos generales de origen duranguense y entre ellos el general Francisco Villa Pues por eso también a Durango se le conoce como la tierra de los generales En los tiempos de la colonia había un territorio bastante grande que estaba conformado por una buena parte de lo que ahora es el estado de Coahuila Una parte muy grande de lo que ahora es el estado de Sinaloa Una buena parte de lo que ahora es el estado de Sonora Todo el estado de Chihuahua con el estado de Durango Todo ese territorio que le acabo de mencionar junto era la nueva Vizcaya Y Durango, esta ciudad era la capital Desde aquí se administraba todo ese territorio Y es por eso que a Durango también se le conoce como la nueva Vizcaya Esas son las diferentes formas de cómo se le conoce al estado Y nos queda pendiente una forma más Y nos queda pendiente una forma más